Amigos, ¿qué creen? Me pasaron el dato de que Pioneer tiene descuentos en las tiendas Sears, en las bocinas, auto estéreos y amplificadores. Así es que me vine a dar la vuelta a una de sus tiendas para ver qué es lo que me encuentro. ¿Y qué creen? Tienen descuentos que van desde un 10% en alguno de los artículos y otros hasta el 50%. Así es que vengan y comprueben por ustedes mismos. Ustedes también como yo, aprovechen las ofertas que Pioneer tiene para todos los locos por el Car Audio en este mes de mayo. Yo ya adquirí mi nuevo auto estéreo con Apple CarPlay y Android Auto, además de toda la conectividad que necesito. Aprovecha y visita tu tienda Sears más cercana.